Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video, esta vez aus Stuttgart y como pueden ver, acaba de llover aquí, pero bueno, bastante no, pero bueno, eso no nos quita la motivación, seguimos motivados para este video en el que les vamos a dar muy buenos consejos sobre la vida en Alemania. En este video tengo un invitado muy especial, de hecho suena para mí muy alemán, pero bueno, cuéntanos un poco de ti. Bueno, Anja, en primera, muchísimas gracias por la invitación y espero que te esté gustando Stuttgart, el Caribe alemán, como estás viendo. Bueno, mi nombre es Adol Palmer, tengo 29 años de edad, vivo aquí en Stuttgart y llevo más de 18 años aquí en Alemania. Wow, increíble, pues ahora le voy a hacer algunas preguntas, vamos a cambiar aquí un poquito para que puedan ver ustedes un poco más de Stuttgart y tengo algunas preguntas sobre la vida en Alemania, consejos, porque él la verdad ayuda a muchos latinos que están viviendo en Alemania o los que quieren vivir en Alemania y te voy a hacer algunas preguntas, ¿estás listo? Aquí estoy, ya, claro. Bueno, cuéntanos primero, ¿qué es lo que haces aquí en Stuttgart? Bueno, yo aquí en Stuttgart soy autónomo, tengo una empresa la cual se ocupa de la integración de hispanos en Alemania, que se llama Intermania, integración en Alemania y la estoy emprendiendo ahora en estos momentos. Increíble, yo sé que, o sea, has ayudado a muchísimos latinos, ¿en qué aspectos? O sea, de lo que sé, en todo lo que tiene que ver con los papeles, que necesitan, pero también con los trabajos. Cuéntanos un poquito más, ¿en qué aspectos ayudas? Sí, bueno, Alemania, como has dicho antes, en los aspectos burocráticos, es decir, un simple ejemplo, cuando una persona hispana necesita, bueno, aquí en Stuttgart necesita ir a una oficina, por ejemplo, al Jobcenter, para la virtud de la Arbeit, entonces voy yo con esta persona. Eso lo hacía yo antes, pero ahora, desde hace un año, he decidido como que, ¿cómo se dice en español? Ya, ya se lo olvidó el español. ¿Cómo se dice? A ver, dímelo en alemán, ¿te ayudo con la traducción? Incrementar. Increíble. Ergüen. Ja, mich ausbreiten. Bueno, dame más a conocer. Erweitern. Que mis servicios se den más a conocer. Y desde hace cuatro meses estoy en el mercado y he podido ayudar a algunas personas ya en diferentes... Cosas, estoy muy contento por eso. Ok, muy bien. Esa es una parte muy importante porque, pues, todo que tiene que ver con los papeles es... O sea, siendo honesto, eso sí es algo difícil. Es difícil. Incluso para los alemanes mismo. Para mí sí. Definitivamente. Yo digo que es difícil, ¿verdad? Pero una vez que lo sepas, entonces se hace muy fácil y lo bueno es que en Alemania está todo súper ordenado. Lo que hace falta es una guía. Y yo estoy emprendiendo en ser esa guía en nuestro sur. Muy valioso. Muy, muy, muy valioso, la verdad. Bueno, entonces tú vives aquí en el sur de Alemania, en Stuttgart. En el Caribe Alemán. Ahí hablan un dialecto, chicos, que incluso a mí me cuesta mucho. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más del dialecto y vamos a mostrar algunos ejemplos. Pero, a ver, tú, o sea, para un latino que vive en Alemania o que quiere vivir en Alemania, ¿tú sí recomiendas Stuttgart como hogar, digamos? Yo sí, vamos a ir por partes. Stuttgart es una ciudad que hay mucha industria, muchísima economía. Es la ciudad, una de las dos ciudades más productivas del país. Lo que tiene sus pros y sus contras. Los pros es que aquí puedes llegar y el otro día tienes un trabajo. Lo contra es, lógicamente, que al haber tantas personas, la demanda en vivienda sube y es por eso que se encuentra muy difícil una vivienda. Pero, en general, sí recomiendo estar en Stuttgart porque te puedes hacer una vida muy segura a largo plazo. O sea, hay trabajo, pero tienes que dormir en la calle, ¿o qué? Así, para decirlo así, contándolo así, desgraciadamente es muy difícil. Ok, muy bien. Bueno, hablando un poco del idioma, entonces, para mí, chicos, es algo nuevo también. Yo lo estoy aprendiendo. Dános algunos ejemplos porque hablamos igual, o sea, Jaron habla perfectamente alemán, entonces, igual hablamos mucho en alemán el día de hoy. Alemanyol. Alemanyol, así es. Y me di cuenta que él sí tiene ese dialecto. O sea, obviamente lo adaptaste, ¿no? Al 100%. Cuéntame algunos ejemplos. Bueno, te cuento. Cuando llegué a Alemania en el 2002, que tenía 10 años, vivíamos en Nostraenbesvalle, en el norte de Alemania. Ahí soy yo. ¿De dónde es? Más o menos se quita de ahí, ¿no? Ahí soy yo. Bueno, y ya un año después que justo aprendí a hablar alemán, nos mudamos aquí al sur. Y eso fue como aprender un idioma nuevo, ¿no? Y no es aquí como en Stuttgart, bueno, en el centro de Stuttgart, que se habla más Hochtoch, se habla más alemán, sino que yo crecí en un pueblo que está como a 70 kilómetros de aquí. Y en ese pueblo sí se hablaba ese dialecto, que se llama Schwäbisch. Incluso en el colegio hablábamos Schwäbisch. Y es algo que, bueno, yo crecí con eso, al mudarme aquí a Stuttgart, ya fue como... Me sentí bien, porque hay personas que hablan Hochtoch, que hablan alemán normal, y hablan el dialecto. Y hoy en día sale automático lo que tenga que salir. Pues, le sale mucho Schwäbisch. Eso sí es difícil. Ok, si tú quieres, te voy a empezar. ¡Oh! O sea, como pueden ver, ¿cómo dices? Können via, kuma. Kuma. Takuma. Kuma. Können via, kuma. Lasma maha. Lasma maha. Eso sí todavía lo entiendo. Lasma mahaen, lasma. O sea, realmente se come un poco el final de las palabras, ¿no? Ok. Sí, no solamente el final, sino también el principio y el medio y todo. Ah, bueno, todo. Ok, sí, come todo. Casi todo. Casi todo. Pero, por ejemplo, hay dicho como que la suspita dahinge, lasma dajonenó. Dajonenó. Lasma dajonenó. Dajonenó. Da hengen. Vamos a la ya. Da hengen. Ay, 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 ay. Y también, lo que yo me di cuenta, en vez de sprechen dicen schwätzen, ¿no? Schwätzen, genau. Schwätzen. O sea, incluso también nuevos verbos. Was schwätz du denn da? Was schwätz du denn da? ¿Qué estás hablando? O, por ejemplo, arbeiten, que es trabajar, es como schaffen. Schaffen. Eso es lo mismo en Suiza, ajá. En Suiza también, entonces ahí se ve también la cercanía, ¿no? O sea, está muy cerca de Suiza. O, por ejemplo, también el verbo se puede... puede cambiar al sustantivo que en vez de decir trabajo, en vez de decir die Arbeit, se dice das Geschäft. Ich bin's Geschäft. Ah, creo que eso sí lo he escuchado también, das Geschäft, ajá. Que para mí es como más bien la tienda, das Geschäft. Y yo, en el Facebook, ahí de verdad no entiendo nada. Lo entiendo. Y eso es para la gente que dicen que... En nuestro país siempre hay acentos, dialectos regionales, pero aquí también lo hay. Incluso si vas a Suiza, Zurich, yo ahí no entiendo nada. Yo tengo que hablar en inglés con las personas. Porque... ¿Switzeldeutsch? ¿Cómo te dice? ¿Switzeldeutsch? ¿Switzeldeutsch? Sí, sí, de verdad no entiendo nada. Ese es el suizo alemán. Bueno, ¿qué es como lo más para un latino, no? O sea, tú que has vivido todo eso, bueno, has sido muy... Fuiste muy joven, ¿no? Al final de cuentas, pero también estás en contacto con muchos latinos. Y lo que tú decías también, Stuttgart, aquí es como el Miami un poco de Estados Unidos, ¿no? Sí, en Stuttgart los últimos años se ha como latino... ¿Cómo se dice? Se ha puesto muy latino. Bueno, hay muchos, bueno, normal, sin COVID, han habido muchos eventos latinos, de salsa, festivales, también aquí en Stuttgart vienen muchas personas de España, ya que en primera hay trabajo, vienen muchas personas a trabajar. En segunda está cerca de España, ¿no? Y se han acumulado un montón aquí. Y en general, hoy en día, como vimos hoy, somos de Argentina, ¿no? En la calle hoy hay muchísimas personas oyendo música latina, ¿no? Que también la música latina se ha vuelto, se ha integrado en la cultura, en la sociedad alemana, y eso está muy bien. Y cuando tú oyes alguien hablando español, por ejemplo, los chicos ahora que nos oyen hablando español, todo el mundo mira porque es un idioma que les gusta. Y yo me siento muy orgulloso por eso. A ver, ese es un aspecto muy interesante porque a mí me llega mucho la pregunta de ¿cómo ven a los latinos en Alemania? Y pues yo lo puedo decir desde mi punto de vista, que siempre digo, creo que nuestra percepción de latinos es muy positiva. Siempre los adjetivos con los que describimos los latinos son heist, bueno, eso es más como que son hot porque ahí los alemanes son más fríos, ¿no? Y así un poquito más, bueno, se mueve más, digamos. Y Foyerich también, ¿no? Sí. ¿Cómo dirías Foyerich en español? Foyerich así con fuego. Con fuego. Como se dice en Cuba, así con sazón, con candela, ¿entiendes? Ajá. Ajá. Así es como tú dices, las personas alemanas nos ven como un símbolo de alegría, diría yo así. Ajá, al cien, un símbolo de alegría. Ajá, y pues eso es algo que queremos mucho, lo necesitamos incluso, ¿no? Se necesita y más en, yo siempre digo, yo con mi forma de ser que soy muy latino en muchos aspectos, eso siempre, eso siempre ayuda cuando una persona es muy, muy conservativa, ¿no? Definitivamente. O te acepta o te manda no sé dónde. O sea, entonces tú dirías que la percepción de los alemanes, ¿cómo te tratan aquí cuando dices que eres cubano, que eres latino? A mí, a mí sinceramente me tratan muy bien, ¿no? Yo, bueno, he oído algunos otros testimonios, pero a mí personalmente me han tratado muy bien y yo siempre le digo, sé tú mismo, ¿entiendes? No trates de decir, ok, vivo en Alemania, claro, hay que integrarse, lógicamente, pero siempre sé tú mismo como persona, ¿no? No trates de cambiar, de decir, ok, hoy soy feliz, no. Sé tú mismo y ya vas a ver que las personas que de verdad aprecian eso te van a aceptar. ¡Guau! Qué bonito consejo, porque obviamente la integración es una parte muy importante, pero también, pues, ser, o sea, sé tú mismo es un consejo muy valioso, porque al final de cuentas nunca te vas a volver alemán, ¿no? O sea, ni tienes que, incluso, como hemos escuchado, a los alemanes les gusta eso, ¿no? Algo exótico, quizás, ¿no? Exactamente. Y te digo, ahora, como tú has dicho, no te vas a volver alemán. Yo estoy desde, bueno, prácticamente desde pequeño aquí en Alemania, y he tenido etapas en mi vida en las cuales yo he intentado volverme muy alemán, muy schwebisch, muy esto, no trabajaba así como... No ha funcionado. No ha funcionado. Es decir, sí, ok, te aceptan, pero como que ven que es algo superficial, ¿no? Que no eres tú mismo. Entonces, ya hace unos años aprendí a ser yo mismo, a articular como soy yo, y eso me ha llevado mucho más bien. Qué valioso es parte de colaborar. Bueno, ahora cuéntanos... Te lo diría que iba a ser caldo. Sí, el clima está realmente, estamos aquí en Stuttgart, como lo pueden ver atrás, y acaba de llover y ahorita está cambiando. ¿Eso es como el clima en Stuttgart normal, o qué? Eso, Stuttgart, por ser un valle, es decir, que el centro de la ciudad está como un hueco, como que hay anomalías, o como se llaman los idiomas científicos, muy extrañas aquí. Es decir, como tuviste antes, que hace un sol también, llovió como en el Amazonas, no, escampó de la nada, y de momento un calor que está subiendo un montón, y eso va a seguir así. Después no se vuelve a llover otra vez y así, 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 así. Increíble. Bueno, cuéntanos un poco más de Stuttgart, qué es lo que te gusta de la ciudad de Stuttgart. De la ciudad, digamos, la ciudad en sí es muy bonita, a las personas que les guste el arte aquí pueden ver, como ven aquí en el fondo el castillo. Yo nunca he estado allá, nunca he entrado, nunca he entrado, pero sí es una de las vistas de las ciudades con mejores vistas en Alemania. Bueno, aquí en Stuttgart también tenemos la estación central, que es un tema muy polémico en este país. Pongan en Google ahí, estación Hauptbahnhof Stuttgart, y ya van a ver por qué lo digo. 2021. 2021, no, es un proyecto, bueno, lo que quieren hacer es poner la estación subterránea, y es un proyecto que ya lleva más de 15 años. Chicos, o sea, yo llevo ya muchos años fuera de Alemania, 13 años creo, y yo me acuerdo que cuando yo aún vivía en Alemania, pues ya estaba este proyecto, ¿no? Estaba este proyecto, sí. Y hoy en día toda Alemania se está burlando de Stuttgart por este proyecto que no avanza, que cuesta muchísimo dinero. Para ser exacto, 9,8 mil millones de euros. No en millar, no en millar. Guau, 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 increíble. Bueno, pero aún así, tú sí recomiendas Stuttgart o toda la región aquí. Yo sí digo que, como dije antes, a largo plazo Stuttgart está muy bien. La situación de los pisos, bueno, una vez que encuentras ya todo bien, ¿no? Pero en general la ciudad es muy bonita, las personas hablan un acento diferente, pero yo siempre digo los Schwaben, son así que son difícil de entrar, pero una vez que entran, te aceptan y son muy leales. Eso sí, son muy leales. Y eso es algo que a largo plazo aquí les va a hacer a ustedes sentirse mejor en esta parte. Y geográficamente, estamos muy cerca de, bueno, de Francia, de Suiza, no, dos horas de Frankfurt, dos horas de München, está muy bien. Sí, sí, estoy de acuerdo al 100%. Bueno, ¿cuál es como tu consejo, cosas que a lo mejor viste que han pasado con otros latinos que llegaron a Alemania? Sí. Y que la gente que en ese momento vive en Alemania o que los que quieren llegar podrían evitar. Yo digo, cuando uno emigra a otro país, hay siempre una regla, no tener paciencia y no desesperarse. Uno llega a un país con pensamientos diferentes y casi en la mayoría de los casos las cosas no son como uno se lo imaginaba. Pero siempre hay que tener paciencia, ¿ok? Buscar conexiones, buscar contactos. Geduld auf Deutsch, paciencia. Esa es la clave. Paciencia y no, y seguir enfocado en la meta que tiene uno. Claro, van a venir momentos muy difíciles, pero uno nunca debe rendirse. Y yo te digo, si en Alemania, si tú te logras integrar, yo siempre digo así la integración, si lo haces bien, en dos años estás muy bien integrado. Una vez que ya te hayas integrado, ya entonces esto se vuelve un paraíso, diría yo. Y eso es algo que se aprecia un montón. Y ese es el meavel, ¿cómo se dice en español? El valor agregado, no sé. Ese es el valor que tiene Alemania en ese aspecto. Definitivamente. Bueno, de verdad, muchísimas gracias aquí en la descripción. Les vamos a dejar el contacto por si necesitan ayuda y ya han escuchado todo lo que ofrece. Y en general en Stuttgart, como decías también, la gente, o sea, es muy linda una vez que entendiste cómo funciona el cliente. Entonces, pues aquí tienen todo el apoyo. Les vamos a dejar los links en la descripción. Y si tienen preguntas, los pueden dejar aquí en los comentarios. Porque ahí a lo mejor si tienen varias preguntas, podríamos hacer un live en Instagram o algo así. Muy bien, perfecto. Bueno, dejen sus preguntas aquí a ti, Mimi, gracias. A ti, Anja, también. Oye, ¿cómo se dice en Schwébisch «tausend danke»? «Tausend danke». Algo así, así como si se dice «jáme Schöldanke». Para mí en Schwébisch siempre es así, es como el alemán, pero luego como que no abren su boca, ¿no? Así. Ahá, algo así. Muy bien, bueno. «Tausend danke». «Tausend danke». Muchísimas gracias por estos consejos. «Good night». «Good night». Nos vemos pronto. Visto en el próximo video. Visto en el próximo video. Adiós. Adiós.